El primero de ellos se registró en el corregimiento La Fortuna. Este hombre, quien no teme de su identidad y hace pública la denuncia, afirmó que en su rancho, como lo llama, del corregimiento La Fortuna fue interceptado por desconocidos. Cree que lo están confundiendo. El lunes me encontraba en la casa, en la rancha donde yo vivo, en el asentamiento rural de Los Acacios. A las cuatro de la mañana pasaba un amigo para recoger una tarjeta de propiedad de Sumoto, que había empeñado seis semanas antes y en eso él antes de llegar a la casa estuvo buscando la dirección por todo el sector y estuvo en algunos lugares donde había miembros de una red de cooperantes y a ellos se les hizo muy extraño y muy raro que él fuera a preguntarlo porque según manifestaba uno de ellos que los tienen amenazados. Entonces nos confundieron, quizás se puede decir que porque él los estaba buscando algo para retaliaciones o algo. Varias heridas en sus dedos, de las manos, orejas y rostro recibió en su propia casa sin entender qué fue lo que pasó la madrugada del lunes 27 de junio. Que le habían ordenado que podían matarme, que podían cortarme la cabeza porque los encapuchados decían que a personas así tocaba era matarlas y cortarle la cabeza realmente y es que para hacer justicia entre comillas, digamos así. Entonces él comenzó a agredirme con el machete, realmente agredió gravemente. Yo tuve que esconderme en la misma tienda al final. Fuimos a la fiscalía, hicimos el denuncio respectivo, pues no se tomó como lo que se debe considerar, pero ya se hizo la parte que nos corresponde. Por fortuna, el hombre se recupera y ya instauró las respectivas denuncias para así aclarar lo sucedido. En otro caso ocurrido en el barrio Inscredial, esta cámara registró el momento en el que un habitante de la calle que, según vecinos, rondaba la zona ubicada en inmediaciones del Colegio Intecoba y Café Salud, atacó sin mediar palabra contra un guardia de seguridad del sector. La grabación muestra a un hombre de camisa azul quien ocasionó serias lesiones en la mano del vigilante. Según conoció extraoficialmente en las noticias, el desconocido pretendía hurtar en el sector, pues en los minutos que se mantuvo rondando por allí, portaba consigo un bolso.